Mi trabajo, morro. Todas las herramientas en su sitio, ¿eh? ¿Por qué quieres volar? Porque los que vuelan son libres. Yo no quiero ser como mi papá. Yo quiero volar, ser libre. Y no ser un campesino como él. Pues mira, cuando sea que yo termine mi trabajo, tengo que asegurarme que todo funcione muy bien, ¿Sí, no? ¿Entiendes? Pues sí. Síguele, pues. A verle. Síguele. Ponle el cinturón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, bolón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.